www.feyyaz.com www.feyyaz.com Oiga, Virgen, que está llorando Los primeros días son decisivos Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos La policía quiere hablar con los profesores de Aurora No estarán sospechando de nosotros, ¿no? Es que solo es sospechoso Es incapaz de ver vecinos, amigos ¿Crees que fue su padre? Se sabe que hacía en el instituto esa hora Julia, yo entiendo que necesites saber Pero olvídate de que yo llevo el caso Es confidencial Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar Julia, por favor, ten mucho cuidado con ese tío ¿Me vas a decir qué pasa? ¿Por qué metiste a la policía? El asesino sigue suelto ¿Qué están los huevos de este pueblo? Rascas y solo hay mierda No fue buena idea venir cuando tu madre murió ¿Pedían esa amiga con mi muerto? Que estamos juntos en esto, ¿qué conmuyente? Ese tío puta no puede seguir libre, ¿me qué? El pueblo va a reventar ¡Puedo tirarme! 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 ¡Puedo tirarme!